sí señor regresa yo quiero que haría la del símil entre te conocí porque eso fue en miami como sería aquí en la matica o en boca chica ese te conocí y señores recuerden ir a youtube esto no es radio usted se suscribe le da la campanita y comparte todo el contenido también en twitter esto no es radio con el hashtag y esto no es radio tw y en instagram esto no es radio show dice el evangelio de san mateo en el capítulo 15 versículo 11 que no es lo que entra lo que contamina al hombre sino lo que sale de su corazón hoy nuestro invitado es un cristiano controversial una persona que ha llamado mucho la atención por su forma por lo que se ve de fuera sin embargo es un gran hombre que viene a decirnos cosas que alimenta lo de adentro con nosotros michael carpiadosa bueno 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 que gozo estar aquí con ustedes en esta prestigiosa fiesta de cada día y estamos felices de venir a compartir con ustedes de esos temas que son tan importantes acuérdate que en un mundo de tanto caos y de tanta crisis se necesita como eso que uno le echa al ambiente para limpiar la atmósfera yo creo que la palabra de dios es así es como un desinfectante es como un desparasitante en un medio de un mundo tan mundo tan adulterado entosicado señor michael usted cuando entró aquí usted que ha estado compartiendo con nosotros siente que aquí está dios hay una necesidad de dios no porque la verdadera la la sanidad tiene que estar donde está la enfermedad o sea a cristo lo cuestionaron una vez porque se juntaba con prostitutas se juntaba con saqueo y jesús le dijo que yo no vine a sanos yo vine a gente enferma o sea el mejor lugar para estar el antídoto donde está la crisis entonces venir esta radio ejemplo yo estoy planificando un programa de radio en san pedro y yo no quiero radio evangélica porque ahí están lo más le voy a predicar a la misma gente entonces estamos tratando de llevar luz en medio de las tinieblas inmediatamente y mejor pastor sabe que aquí hay una necesidad yo he tratado de arreglar esta gente pero difícil no lo haga hablar no se me está ahí no nos pregúntan que salen algunos amigos perdiendo cuando usted comienza a hacer sonoro en los medios de las redes sociales ahí comienza dentro del cristianismo protestante de este país una guerra estética estética soy de fino eso dígase una guerra estética porque comienza a cuestionarse mucho la vestimenta la forma el lenguaje y luego eso llevó al otro extremo que son los rabacucos donde hay totalmente una estética totalmente opuesta a lo que pastores como usted es un fronteo cristiano no no es una tesis y una antítesis si son dos cosas totalmente opuestas y se ha discutido mucho en este en este tiempo la estética del cristiano como el cristiano debe vestir como el cristiano debe hablar si eso ha traído sus frutos de ambos bandos mira acuérdense que ustedes esto un show y en la gente vive del show y el show es temporal mediático entonces en la gente por fiebre todo es por fiebre todo una fiebre una fiebre ya tapa ya pasó como palito de coco cuatro semanas nadie ya lo oye entonces el evangelio es puro intacto intocable hay mucho mucha fiebre evangélica pero en sí el contenido que es cristo es intacto entonces van a aparecer después de los rabacucos van a aparecer otro grupo y otra manera de vestir y otro así pero lo que siempre estará intacto intocable es el evangelio de jesucristo porque en la carátula puede variar por el contenido es exclusivo pero se juzga mucho la carátula la gente vive un espíritu fariseaico usted me preguntará pastor cómo te consideras en este tiempo yo soy un jesús en medio de fariseos ser jesús en medio de un sistema fariseaico y de un mundo de tanta hipocresía carátula y de y de de una vida más externa que interna tienes que traer una palabra gruesa que confronte la hipocresía que la gente la gente ama más la hipocresía que la realidad en el caso de los fariseos la hipocresía venía dentro de dentro de la religión pero ellos la escondían detrás de una bata es igual que una pureza escondida atrás de una manera de vestir por eso yo descubrí que el asunto no es la carátula sino lo interno entonces en evangelio trabaja más fuerte en lo interno que lo externo e incluso lo que se revela fuera el producto de lo que se está trabajando adentro lo que sale tenemos una sociedad que está trabajando más que tenemos unos tígeres que gastan ocho mil en uno tenis pero duerme en una cama que él lo lo colchó el colchón tiene una puya para arriba que lo puñalea claro que si tenemos una sociedad que viste de apariencia de ropa ejemplo el día de ayer de las madres mujeres y hombres que gastan 20 30 mil mujeres que gastan 18 mil en extensiones de pelo pero ayer no le mandaron mil pesos a su mamá en medio de todo ese hecho aparece jesús en esa atmósfera aparece cristo y entonces ellos sienten que cristo viene a desbaratar el negocio porque cuando lo que tú predicas afecta entonces quienes tienen el negocio sienten que tú eres una amenaza pastor quería preguntarle su percepción o sea lo personal que usted piensa de jesucristo porque yo hablando con mi compañero casals él me hablaba del celote me hablaba de esa división de del jesús del nazareno y jesús mano el celote exacto del jesús que era humano como tal mira jesús lo primero que cristo hizo fue que vino a trastornar la humanidad fue tan terrible para usted era un revolucionario revolucionario vino a partir la historia en dos si tú no tienes no ha venido a traer paz a la tierra era traer espada si no tiene espada vende la capa y compra una no porque ese ese vino a traer espada y obvio vino a traer una palabra que va a cortar o sea que va a dar en el blanco de la verdadera necesidad porque esto esto fue lo que vino cristo a hacerle frente a un sistema corrompido torcido y mercadeado entonces a través de su palabra él vino a limpiar por eso por eso fue más amado por los necesitados que por los mismos evangelios por la misma gente de fe o sea la religión hasta el sol de hoy fueron ellos que mataron a cristo alguno de los peligros más grandes que tiene la sociedad y el mundo son las religiones por eso cristo no es religioso por eso la palabra de dios que se predica por religión no es efectiva porque cuando la palabra sea se predica por religión se convierte en sectorial para un grupo entonces esta palabra no es para un grupo esta palabra es universal para dividir no esta palabra es para transformar o sea yo vine a transformar y a liberar la gente de la cautividad y la necesidad que tiene mucha gente como usted que sale a predicar con esa fuerza y con esa intensidad con la que usted lo hace es porque normalmente dios le hizo un milagro muy grande o porque lo sacó dios lo sacó de un lugar muy oscuro y de un dolor muy fuerte como encuentra usted a dios y esa vocación de predicar y de convertirse en vocero del evangelio mira el llamado es exclusivo cuando dios cuando cristo iba a comenzar su ministerio público él necesitaba un equipo el equipo no se le añadió viendo los predicales él lo seleccionó iba pasando en las calles polvorientas de jerusalén y veía uno que que combinaba con su llamo le decía sígueme deja esas redes y caeme atrás te dejará de ser pescador de hombres de peces y te convertiré en pescador de hombre o sea era un ya no era no era que todo el que se le pegaba o sea por eso dicen muchos son los llamados poco los escogidos entonces alrededor de uno hay gente que sigue lo que uno hace pero hay quien uno elige para que puedan cumplir o darle seguimiento al legado porque cristo sabía que su tiempo era corto y él necesitaba empoderar un grupo que le dieran seguimiento acuérdate que comenzó con 12 luego fueron 70 luego fueron 120 y ahora somos millones alrededor del mundo mire la baila pero usted qué le pasó porque entendí la noticia entendí lo que me explicaste pero usted su testimonio es que se nos metió en la cabeza se nos metió una mentalidad el alcaica que para poder llegar a dios tuvo que haber un problema mata a una gente exacto dígame que no 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 es que conocer a cristo tener una experiencia personal con el todopoderoso es el simple hecho de que él haya tratado con tu corazón ejemplo es como como mi libro que vengo a presentar hoy inténtalo de nuevo es un libro que a jesús le encanta llegar a la vida de de uno del ser humano como cuando se te está acabando todo y una de mis principales historias es victorias escondidas en medio de derrotas y habla de un tipo llamado simón pedro que había pasado toda la noche pescando y no había agarrado nada frustrado jesús se le aparece en medio de la frustración yo digo que a dios le encanta aparecer en nuestra vida en esos tiempos que no hemos pescado nada que estamos viviendo los peores traumas y le gusta entrar pregúntale a jo porque ahí no hay aplauso en la bulla en en la fama y la popularidad todo es tu pana pero solamente el todopoderoso aparece en esos momentos cuando te te cantan la cárcel cuando el vih toca tu puerta cuando está en una enfermedad en cama ahí no hay aplauso de amigos ahí se van los views ahí se van los panas él llega en ese momento donde no ha agarrado nada y se le pega a simón le dice préstame tu barco yo te voy a enseñar a pescar pero a mi manera esto lo fuerte de este simón es que cuando cristo se le aparece él estaba en medio de ese trauma porque él estaba ofendido porque él falló donde nunca había fallado pero gabi quería saber si usted ha sido tocado en algo pero claro que sí si no hubiese sido tocado con este flow el mundo me va a estar sacando cual no lo que usted quiere decir que usted no toda una conversación una conversación maravillosa yo no maté a nadie ni pase usted viene de un hogar de fento no 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 yo estaba con una mentalidad yo mi mente era hay tres vainas que se juntan en el este si eres negrito sabe un chingo inglés y vive cerca de un hotel tú vas a tener cuarto pues ya lo quince yo era dj de discoteca si eres negrito sabe inglés tres tres cosas un chingo inglés negrito y cerca de la playa entonces usted estaba dillo que ando cerca de eso eso es esa era la mentalidad y se buscaba su sudor a los 16 con cédula de menor ya yo estaba entrando el saquipanqueo ok entonces usted estaba en esos malos pasos verdad mi mente es cuando tú tienes malos pasos o bueno si tú estás los 16 aquí panqueando y no está estudiando mirando el camino el saquipanque porque acuérdate que era una mentalidad de progreso porque acuérdate cuando tú viene del polvo y tú tienes ideas cuando cuando tú tienes gracia se liga con ideas y lo primero que tú piensa es convertir esas ideas en dinero quien fue el primero que te habló de papá dios porque que uno siempre escucha la palabra todos ustedes en un momento determinado han sido tocado por la palabra y comenzamos esa escuelita dominical donde enseñaban a uno la historia de no es y se va forcando en uno el conocimiento de la palabra en que uno quiera vivir espalda ella ya siempre te visita la palabra de dios es una luz una lumbrera que alumbre el camino diario lo que pasa es que a veces la ignoramos y es cuando voy a cumplir 17 ya tengo planes estoy trabajando ya con 16 como grupiel trabajando en casinos oye esa vaina entonces ahí es donde tú tienes un plan de vida y dios interrumpen tu plan mi meta era viajar al mundo santi panqueando y dios dios interrumpió mi plan ya yo he estado viajando por más de 37 países llevando la palabra mi meta era ir a europa bailar manejar alemán inglés pero es donde dios interrumpe tu proyecto para comenzar el proyecto de hay muchos de ustedes que están en esta cabina que que sufrieron una interrupción y no no son no son lo que quisieron ser tiene usted se tiró de comer santi panqueo ha pensado por su cabeza nunca lo he hecho de esto dígame 20 años atrás si 20 años atrás el evangelio se centraba mucho la predica del evangelio se entraba mucho en la parte moral se suscribió en la parte moral en la parte espiritual pero vemos que hay un giro desde hace mucho tiempo donde se habla de la prosperidad donde se le predica a la gente que también dios es parte de tu prosperidad sin embargo esto ha sido muy tejido versado por mucha gente de las redes sociales y es donde todos los créditos de cosas que no se buscaron de forma buena se le dan a dios de mira yo te bendecido me llegó esta mercedes me llegó me llegó de cargamento todos muchos bienes que la gente todo si se toma ahora como existe ese evangelio de la prosperidad de yo estoy progresando esto es por dios aún sea con negocios incluso ariel porque dice que dios utiliza el vaso aunque sucio esté entonces cuando dios manda hasta el diablo obedece lo que dice entonces aclárenos eso mira no todo lo que llega a la vida del hombre se le puede llamar bendición porque si se consigue mal habido no se llama bendición se llama malicia entonces la gente utiliza la malicia pero quiere lavarlo a través de cristo si están usando a dios para lavar su claro que sí claro que sí claro que sí mira ejemplo ahora mismo este país tiene una una visión de gobierno yo yo veo muchas noticias y una de las visiones de gobierno que tiene el país transparencia yo recuerdo que alguien que estaba cerca de mí un día le puso como tema a un año este es el año de la limpieza y comenzaron a pasar una serie de crisis a su alrededor y él empieza a volverse loco pero qué está pasando hay que tener mucho cuidado cuando tú pones un tema sobre ti porque ese tema te va a demandar que tú vivas conforme ese tema entonces el país ahora mismo está siendo limpiado saneado en todas las áreas hay un movimiento de limpieza hay un susto la gente no no quiere dormir por el por el pánico porque todo el ropa todo el que tiene un maco tapado ahora dice cuidado si me destapan el maco tú estás entendiendo la vaina tú estás entendiendo la vaina entonces ahora este tiempo de limpieza que se está hablando en el país estamos hablando de 40 50 60 años de corrupción y y en dos o un año de de gobierno está saliendo a la luz cosas que no habían sido descubiertas en 50 años entonces eso está causando una crisis un revuelo un dolor de cabeza en la gente porque aquí el que no corre vuela y el que no coja del pie derecho coja del izquierdo entonces ahora tú el que tiene pata metida está un poco preocupado a mí me cuestionaban con respecto a a al caso de la pastora reciente eso era y venía el cuestionamiento pastor y dígame y qué es lo que está pasando porque no sé no se creía que la iglesia podía pasar eso sí puede pasar eso y ha pasado la biblia dice que cristo en una ocasión encontró un negociazo adentro y agarró un fuete y entró y comenzó a tumbar mesa y a da fuetazo y como y digo saquen sáquenme a todos los ladrones cambista de aquí porque mi casa no es casa de ladrones sino casa de oración entonces ahora que usted está diciendo eso a propósito de con lo que comenzaba el comentario de tolentino en el programa de hoy de eso se tratan los cambios de llegar y revolucionar aunque usted nada más se quede cuatro años ahí por eso yo yo siempre he dicho que la biblia yo creo que es el libro que más puede enseñar a los políticos un manual de vida totalmente y yo creo que lamentablemente los grandes cambios hacen así que ha tenido ese tipo de tentaciones porque llega poderosa que todo el que tiene la gracia le llegan las ofertas ya tú no tú no quiero oferta no tenga dones de gente que le ha dicho yo le voy a construir la iglesia claro a mí me han ofrecido de todos los niveles millones lo que pasa es que yo vivo supervisando entiende porque tan pronto o sea el pastor michael está aquí lo estamos yendo pero tan pronto el pastor michael r resbale todo el mundo va a ser leña de árbol caído o sea la gente te aplaude hoy aquí viene y es un show y disfruta tu fama pero tan pronto tu rebales todo el mundo va a coger la hacha para caer a hachazo entonces este asunto de árbol caído a mí una de las preguntas que me hacían voy a que ustedes no me la están haciendo la iglesia puede servir como como un como una vía de lavado de dinero porque es lo que estamos viendo claro que si todas se están ahí hay yo estoy callado mi pregunta viene ahora como les gusta que a recién entonces entonces está dominando el área no vamos a poner a que casa pregunta porque hablo con nombres pastores porque nosotros le damos entrada primero estos son como los pasitos con yo me fui filosófico porque al final he visto tu predica y me parecen me puse a verlo para ser muy interesantes y yo quiero ser tu opinión no menos verdad que tiene tiene un gran don los de poder hemos motivar con cuando está predicando yo no soy evangélico soy católico pero no no yo soy católico pero no pero me admiro bastante esto y quiero con un buscar tu opinión como pastor de que tú entiendes que se diferenció entre el antiguo testamento el nuevo testamento de ese dios vengativo ese dios celoso que es capaz de llevar a un padre con una daga al pecho de su hijo para probar su amor al dios que le sacrifica a su hijo su propio y pone la otra mejilla cuando le dan una galleta porque ese cambio tan drástico de perfil entre el mismo dios mira fueron dos temporadas la biblia está divide en dos temporadas llama ley gracia el tiempo de la ley en el tiempo de la condenación directa y el pago de sacrificios por los errores entonces cuando cristo viene a la cruz dice que vino y hizo un sacrificio de una vez por todas y ahí se inauguró una palabra que se llama gracia que significa favor inmerecido entonces la gente dejó de pagar por los errores y comenzó a disfrutar de de del beneficio de un favor que tú no te merezca gracias por eso el ladrón de la cruz a donde se modela la nueva vida de recibir perdón a través de la gracia fue con el ladrón en la cruz que nunca fue una iglesia no se congregó no tomó doctrina no se bautizó y cuando habla con jesús le dice jesús desde hoy estará conmigo en el paraíso wow un arrepentimiento genuino produjo que que se introdujera el favor inmerecido que es gracia por lo cual vivimos todos o sea hoy fue una mañana de gracia para todos aquí nadie pagó factura para despertar no yo 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 hice una pregunta que quedó en el quedó ahí hablando de lo que son el lavado en la iglesia cómo se puede lavar dinero en una iglesia bueno la le han planteado usted alguna cómo funciona eso la vara el sí fue el funcionar no te lo puedo explicar porque no funciona en la mía ok no pero usted sabe usted tiene que saber si alguien le hace un ofrecimiento lo que está tramando esa gente pero la gente sabe que la iglesia son medios comunitarios trabajan mucho con las ayudas sociales ejemplo a mí mi persona como como pastor y como presidente de un movimiento yo trabajo mucho con la comunidad a lo que fue testigo que nosotros en la en plena pandemia estuvimos regalando millones de pesos de comida campos bateyes hace una semana acabamos de inaugurar una casa de un de medio millón 50 mil pesos en en latillo san cristóbal total pago una casa a personas de escasos recursos entonces a mí me han llegado ofertas como pastor cuánto se van en esa cruzada un narcotraficante ya no se gastan 100 en la tarima el equipo papá 2 300 mil pesos ya no vendan más profundo que yo lo pago sea de mi cercanía digo como así no nos ven en la noche a disfrutar la cruzada pero lo de dios lo paga dios y se lo dice como que él quiere hacerlo en un caso de arrepentimiento yo estoy arrepentido de todo lo que yo he hecho yo quiero dar mis bienes porque mira no porque por ejemplo mirando donde se manifieste se siente una culpa y dice no yo quiero este millón de dólares como parte de mi arrepentimiento de arrepentimiento porque de todos los pecados no se pagan con dinero que los pecados se pagan con una confesión que le vino le estoy diciendo ahora en el caso lo que me dice lo que me dice el líder es la iglesia tiene un método de recolectar la conocida ofrenda y no tienen que declarar ciertas cosas entonces mira lo que mira lo que pasó ese día él me está ofreciendo pagar la cruzada completa entonces yo le digo no lo de dios está pago pero esta noche quiero que tú vengas a escuchar la palabra llegó un grupo de jipetas como 30 yo entiendo que si usted quería dar algo para el culto usted debió echarlo en la canasta no tratarlo de pasarlo directo porque donde entraba la malicia era que el pastor te tomara de la mano esa plata para decir ese culto lo pagué yo dentro de eso se mueve el ego y la gente le encanta pagar sus faltas con bienes yo yo quiero hacer un llamado a no sé al gobierno aquí hay que comenzar a cerrar iglesias cristianas como va a ser tal es de no es un desorden que tiene este país ojo no con con este hermano que sigo toda tu prédica aquí cualquier guaremater que quiera poner una iglesia cristiana verdad aquí no hay un control el lavado más activo está en las iglesias cristianas eso yo difiero de eso el lugar que más lavado hay es embutir y en punto de droga como tú lo sabes hay que que la iglesia que está el descontrol eso es mentira y mentiras no hay nadie que lo ríe aquí cuando está cuando cuando jesús va a llegar a la iglesia cristiana yo estoy esperando que no ha llegado todavía en pocas no se ha hablado de la tuya por ejemplo usted le entra al pachá le entra al fulano usted no le entraba para toda la rossi usted no le entraba a corrupción un momento yo estoy aquí para hablar de eso ahora estoy esperando que tú me preguntes por un momento muéstrame muéstrame cuántas cuántos pastores yo no ha visto usted a jorge mercedes sedeño en la contraficante que lavaba a través de una iglesia cristiana aquí no le ha visto a usted remitiendo contra su propio iglesia la pastora rossi apunte con el pachá con la fulano entonces cristo hablaba con nombre por eso fue crucificado claro que sí entonces qué es lo que le pasa a ustedes yo como mango bajito esto sí esto no usted está en iglesia que toda la gente aplaude aleluya rossi es una de las clases que erró pero dentro de la clase a diario clientes cometen faltas y errores ahora ahora espérate yo no práctica agresiva no te veo porque usted una voz pero qué mejor predica que ahora porque yo estoy frente a millones me van a oír ahorita pero michael lo que esto le tiene está queriendo decir millones tú matas pero pero el silencio de la iglesia cristiana extraño pero cuál silencio pero michael para poner el contexto de lo que quiere decir tolentino sí con respecto a rossi bueno eso rossi es un buen ejemplo porque rossi no estaba en ningún concilio si yo puedo montar una iglesia con rossi se demostró que yo puedo montar una iglesia donde sea sin hablar con nadie aquí no hay control con eso y él lo sabe como se controla el estatuto del país no establecido que el que quiera va a ser una casa y puede una iglesia cristo no está ahí es verdad es una pregunta pero una iglesia católica pero que en eso yo no creo permita pero tiene regulación permítame según la constitución según la constitución yo tengo derecho para que tú responda pero dile a él que me pregunte vámonos con los argumentos de lo que tú estás diciendo lo que yo te voy a presentar pero antes de la discusión siga andando para que lo mejor que me haga con nombre para aclarar el daño mercedes siga pues no más pastores porque sabemos aquí todo fue arrestado pero todos igualito en el país entonces marque hay salarme una vez porque el silencio la iglesia cristiana a lo que está pasando le pregunto a usted hay el silencio de la iglesia católica con los sacerdotes y luego vamos y luego la iglesia que también lo somete maestro somete yo quiero poner el contexto y se está diciendo pero después de esto caemos a biblia porque hay una sin dentro de iglesia cristiana hablamos del evangelio y también de esto la pregunta está para que para que el público la tenga estamos peleando entre nosotros vamos señores lo que se quiere decir aquí es por ejemplo un sacerdote para que como ya que le entran duro a la iglesia católica con nota en el pleito un sacerdote hace cualquier fechoría y cualquier ciudadano del mundo entero puede tener a quien quejarse es si hay un papa hay un obispo hay un cartero donde sea y quien paga compensación se tiene con que quejarse si los gobiernos de cada país tienen el control de cada iglesia católica cuando una iglesia católica casa a una gente por eso aquí el matrimonio católico vale más incluso que el matrimonio civil porque está bien organizado mejor que la junta que hay un orden si la iglesia católica tiene orden ahora lo que dice tolentino es real cualquiera puede coger una biblia predica en una esquina con un megáfono y montó una iglesia que se puede controlar si se puede controlar porque la secretaria se llamaba antes bellas artes y cultos y luego pasó a cultura el gobierno controla cada una de las iglesias porque yo no puedo venir y poner una secta donde sea y poner a la gente a hacer cosas sin que el gobierno tenga control de eso eso pasa en cada país el problema y con esto me voy a la pausa cuando regresemos este país es un concordato con la iglesia católica pero no tiene que ver con el concordato pero permiso de medicina hizo un concordato con la iglesia católica y obligó a todo el mundo a que necesariamente tiene que ser católico no es verdad entonces ya habíamos puesto el contexto de lo que quería preguntar tolentino vamos allá porque no hay un control es decir por más que sea aunque muchas iglesias si están unidas a un concilio si están incorporadas organizadas organizadas y se registran porque hay que registrarla don santiago no es una cosa es la libertad de culto que en este país la hay porque si yo quiero declararme satánico ahora puedo y nadie me mete preso y nadie me lo impide este país tiene libertad de culto si el concordato no tiene nada que ver con esto hasta tribunales como el tribunal de la rota romana el gran concilio para cuando hay faltas graves como establece ariel hay a quien perseguir hay a quien culpar hay a quien responder pero es que hay gente que está dejando de trabajar para poner iglesia exacto eso es lo que tolentino está diciendo entonces gente que pone una iglesia no está unida a un concilio como pasó y sirve para que sucedan casos como es usted puso una iglesia en su casa la mía está establecida tiene sus papeles está incorporada hay muchos ventorrillos pero nada que no tenga el respaldo y el orden puede permanecer o sea solamente va a permanecer estable lo demás son sombras columnas sin varillas cosas que van a ser pasajeras y temporales la más organizada está llena de desorden que supuestamente la iglesia madre entonces la que está organizada la que tiene el concordato la que tiene fama mundial tiene este pila de desorden adentro entonces el estar legalizado no te garantiza estar en orden ahora el orden te lo da tu permanencia en el ejercicio sin errar porque hay quienes están bien organizado y cometen los peores baches ahora bien ejemplo la iglesia que nosotros pastoreamos tiene estatutos uno de los estatutos que tiene es que el sexo fuera del matrimonio es fornicación si eso se eso se disciplina bueno una gente comete sexo fuera del matrimonio dentro del movimiento y hay que pasarlo por un proceso de disciplina si es figura si usa plataforma si tiene un ministerio público se tiene de sus funciones hasta un proceso disciplinario de arrepentimiento y de decidir apartarse de eso ese es el pago por el ese es el pago disciplinario por el error lo que pasa pastor que aquí tenemos nuestros plebes favoritos en este país usted entiende es como que no es el hecho que se juzga sino quien entonces cuando hay un pecado que yo lo veo que tiene un mayor porcentaje porque no es el que va conmigo o sea vivimos nosotros señalando haciendo señalamiento abre vamos en la biblia siempre en el capítulo que que me conviene a mí para yo poder señalar a los compañeros y atacar pero yo yo no estoy siendo coherente con lo que pienso con lo que digo y con lo que hago predico una cosa con mi boca y hago otra absolutamente contraria pero señalo a los otros maestro mira con respecto a lo que ella dice entonces ayudando al pastor no 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 espérate voy para allá espérate voy para allá espérate voy para allá porque entonces el periodo disciplinario escúchame a los foques que tú fuiste que me trajiste el periodo disciplinario es el periodo de abstinencia del ejercicio no se puede hacer más de ahí una gente comete un error y lo que le toca en la cárcel por pagar su falta pero por un error de la multitud no podemos condenar a todos ejemplo yo estaba en argentina y me llevan donde un empresario y le dice mira este tipo va a administrar en ese coliseo esta noche y queremos que tú vengas para que lo vea administrar es un expositor él tiene una conferencia muy poderosa es un empresario dice mira lo siento no puedo ir para allá porque los dominicanos generalizó los dominicanos son como muy hábil muy habilidoso entonces me dice a mí demuéstrame cómo tú me puedes explicar para yo irte a ver le dije no necesito que vayas lo que necesito que tú que lo que necesito que tú sepa ese que no que todo el que vive en colombia brega con cocaína que no todos los árabes son terroristas que no todos los argentinos son arrogantes y todos los padres son violadores y que no todos los pastores y padres son delincuentes y no todos no todos los haitianos no todos los haitianos practican el vudú entonces no podemos destruir la clase total por el error de uno de la clase para todo entre la pastora para hacerle la pregunta una vez un pastor que fue condenado todos sabemos una iglesia verdad jesús cuando muere hay 22 ladrones que por cierto por más libros que he leído lo tuve leyendo también el ena y este guay no se sabe si si el ladrón se fue con jesús o no porque hay una coma está confundido es que tú tienes mucho libro no 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 hay que leer mucho vive raro pero responde la palabra y te vamos a quedar mal vamos pan de rosy hablamos la palabra y te vamos a quedar mal pero no soy esa gente que tiene que hablar con el maestro de la biblia que le toca a rosy ahora un momento después de los líderes y ser un silencio para todos aquí en molina callado está peligroso está peligroso está peligroso perdón a mí nadie me pregunto no me pregunten en la iglesia con todo el mundo yo estoy aquí yo estoy aquí para responderte pero por favor cuando tú fuiste un culto para quejarse yo públicamente ha hablado del tema ahora que vamos a hacer con ella no no es con ella con tú el que está con la iglesia hicieron silencio de no representó la puerta callado pero mira después que explotó nadie de la iglesia ha dicho es verdad porque no es que tú no puedes generalizar porque tú me estás preguntando a mí ahora qué le toca a alguien después de cometer un error pagar su causa hay que le tocar 10 15 20 años de cárcel tiene que pagarlo porque cometió un error que es ustedes como ustedes vivimos la palabra no se critica la palabra se predica el pecado se critica ahora mira para acá mira para acá roci acaba de caer en una en una falta aquí hubo alguien que cayó en una falta pero por favor pero por favor alguien cayó en una falta grave quiero tratar de ser bien delicado al decirlo hace unos años en un momento de mayor éxito cometió una falta una una cantante de este país y no quiero que ustedes se me vayan a endemonear y ella en su mejor momento de éxito alguien le ministró porque nadie comete un error si primero alguien no le orienta si mira esto te va a salir aquí este fue el trato que tiene que agarrar y meter esta droga en este en estos zapatos nadie te va a entrevistar porque todo el mundazo en migración como tú está en tu momento de fama se va a tirar selfie contigo y esa droga va a pasar limpia ahí hubo una manipulación y aparte de una manipulación ahí va un hubo una administración un zarandeo y una mentalidad para tratar de que se superara en riquezas ahora ese error que ella cometió le costó cárcel lágrima pérdida de fama pérdida de popularidad fue a la cárcel pagó el precio derramó lágrimas se le cayó el testimonio pagó vino a de nuevo sale se reivindica la gente vuelve y la acepta y ella vuelve y se inserta a la sociedad me va a seguir acusando con una falta que ya yo pagué entonces a rossi le cuesta pagar la causa porque se dejó influencial porque eso no comenzó así y salí ponen otra iglesia a donde salí la casa y ponen otra iglesia aquí voy contigo y a la iglesia espérate aquí voy contigo lo que pasa es el abogado de rossi apareció ya en cabina no lo que pasa es que mira para acá tolentino que tú vas a atacar hasta que sale el caso tuyo cuando salga el caso no tiene caso no esperate que no tiene caso no tiene caso esto es esto tú no aguanta un filtro óyeme bien óyeme bien nosotros seremos atacadores hasta que nos tienen lo de nosotros para adelante de eso bien usted por eso no sabe cómo responder mira para acá ustedes no levanten la biblia sino acabando a todo el mundo déjame hablar y está acá mucho a quién es que se llama mira para todo el santiago a quién es más mira para acá y yo también voy a ver a mujer maestro mujer con encontrada en pleno acto de adulterio lo que predico en todas en todas las entrevistas hay unos tígeres que saben que hay una ley mosaica que dice que la mujer que encuentren majando como dicen los tígeres es digna de ser matada a pedra al hombre que estaba con ella no no diga eso aquí en la radio que hay gente que hay una parte de nada más no que lo escuchen y hagan sus cortecitos porque ese mundo rastrero solamente toma lo 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 vulgar y lo no edificante al hombre que estaba que ella no le da ni un ese grupo no oye la entrevista entera entonces cuando la gente quiere hacerte un daño hasta hace a tu montaje y me parece que en ese tiempo en pleno acto de adulterio oye bien la vaina había un tigre de estos que tienen 19 de brazos pecho para arriba y gimnasio y me parece que los fariseos le dijeron mira la mujer de ese el del marido de esa tipa tapa bávaro hay mi madre así que nosotros vamos a dar cuatro mil pesos para que tú la seduzcas y trate de que ella intime contigo todo el que todo el mundo quiere vivir déjame darle color a mi historia y cuando encuentra la mujer en pleno acto de adulterio me toca fuerte porque sacaron la tipa y a dónde se quedó el delincuente que le estaba dando entonces la sacan y la llevan donde jesús porque la meta no era el adulterio era enfrentar a cristo cuando enfrentan a cristo entonces le traen la mujer y dijeron mira la ley dice que una mujer que la encontremos siendo limpiera su marido es digno de que la matemos a pedra que tú vas a hacer con ella cristo se para y se postra en tierra y comienza a escribir cuando cristo comienza a escribir en tierra él tiene un sistema llamado nube de testigos a punto de acusar a la mujer y cuando cristo está escribiendo en tierra tiene todos los que la acusan ahí arriba y me parece a jesús mirando el que tenía la piedra de este lado y si tú la estás acusando a ella pero tú tienes un maco tapado mira el del frente y tú la estás acusando a ella pero tú tienes una botica dentro de ella tiene un punto de droga tú la estás acusando a ella pero tú tienes aparte de tu esposa tres cueros en la calle que vive buscando gonorrea buscando vellache y enfermedades para traerla a tu casa a tu mujer y cuando cristo hace la lista se la tira adelante y le dice el que de ustedes no tenga maco tapado tire la primera piedra cuando jesús comienza a escribir le describe los pecados a cada uno de los que estaba el daño que le ha hecho a ustedes a la iglesia el daño que le ha hecho a la iglesia el daño que le ha hecho a la iglesia cristiana es que el evangelio siempre quedará intacto no se toca no referencia al caso de la pastora esa es la pregunta que estábamos referenciando aquí rosy le toca cárcel que tiene que pagar por su causa ella va a tener perdón de pecado pero las consecuencias no me ha habido otra iglesia no me ha habido otra iglesia es que ya no le interesa porque ahora mismo ahora voy a tirar un humazo que va a dañar todo aquí ahora ahora mismo rosy está más cristiana que nunca espérate 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 voy para allá voy para allá porque cuando el golpe viene nadie se arrepiente más que el que tiene el lío encima rosy está orando como nunca ahora pidiendo perdón 24 horas diciéndole a dios que le perdone toda la diablura que hizo oculta entonces cuando la el mundo entero te acusa entonces donde estuvieron y te humilla sí pero hay un punto michael que ahora la humillación no es pública hay un punto que no está tocando michael hay un dale 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 el pecado no me han dicho nada del libro ya sí pero el libro va el libro va el libro va el libro va intentarlo de nuevo no michael tenemos porque estamos dándole vuelta a una pregunta que te hizo tolentino y todavía no queda respuesta pero dámela para acá porque el pecado no es nada más del que peca el pecado trae consecuencias en la comunidad entera claro que es cada vez que dicen a que un puede haber sido hace 20 años que hay que ser un padre violó un niño yo pago como católico claro que sí yo pago es así y cualquiera que yo quiero convencerlo de algo me salta con una vaina que hizo un padre en qué sé yo dónde de salve sí porque el pecado no es tuyo solo rosy se puede arrepentir rosy se puede ir al cielo pero la la embarró a la iglesia entera lo que entonces la pregunta que hizo tolentino de hace media hora es que va a ser la iglesia con eso que van a hacer las iglesias evangélicas con todo aquel que le da la gana por una iglesia y la pone sin ninguna regulación exactamente qué van a hacer ustedes después de este caso eso es lo que él quiere saber y además no se puede salir con con una patrulla de policía diciendo tumba meto tumba meto tumba meto no no se trata la aprobación la aprobación de la iglesia que es original no la da ni el concilio ni el movimiento la da el cielo pastor y quien todo el que levantó su kiosco sin el respaldo de dios va a pasar su vergüenza los nombres que mencionó tolentino de pastores que viven hablando y dando un paso al frente hasta diciendo por quién votar y por quién no debieron también debieron la voz por lo que está claro eso ya perdieron el norte lo que pasa es que hay mucha gente que está metido en en conexiones en chequecitos gubernamentales y están obligados yo puedo hablar con libertad porque a mí a mí nadie me da un peso algunos eso que están metidos tienen que callarse yo puedo hablar por eso yo puedo hablar con libertad y yo puedo decir que si alguien dijo que rossi no era yo puedo decir ella era un que robó cometió un error en medio del ejercicio la sedujeron la engañaron se metieron no ahora a nivel espiritual no se metió ella porque quiso pero pero que nadie entre un sistema si no recibe una oferta a mí me puede decir ella mira vamos para allá pero si yo le digo que no es que no porque yo me conozco claro que sí ahora tu clase de abogado ha sido dañado por la corrupción de tanto mucha gente claro que sí no ven como perros pero tu mano pero tu integridad tiene que mantener a tu siempre por encima de personal y por eso no asumo ciertos casos ahora pero la gente dice los abogados son habladores es verdad a nivel espiritual y el pastor que está aquí vamos para allá dice que una legión de demonios te seguirá cuando entras y sales de la iglesia cuáles son las consecuencias porque como dicen no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y cuando ya usted tiene todo el conocimiento y está dentro de la iglesia y peca y sale es correcto que se multiplican los pecados de esa persona el problema está es que el asunto no es pecado porque pecamos de que dio amanece el asunto del pecado es la consecuencia de él se le digo al rey david le digo mira por la diablura que hiciste no morirás pero la espada nunca se apartará de tu casa es la espada nunca se apartará de tu casa es todo lo que tú cometiste tu descendencia lo va a sufrir entonces muchas veces nosotros en un mal manejo de vida le estamos dejando una herencia maldita a nuestros hijos incluso hay hijos que están marcados producto de una diablura de su padre si le dejó una espada yo recibí este fin de semana algo que me tocó fuerte y yo compartía con mi escudero sobre el caso del pelotero que cometió la violencia esta semana eso eso para mí fue quebrantable porque yo decía guau amigo marcel tienen tantos millones pero al momento de tomar una decisión bajo una presión no pueden porque los millones no liberan hay gente que está podrido en cuarto y al mismo tiempo de la pudredumbre de los cuartos y está podrido íntimamente hay gente que para poder manejar y no todo el mundo puede manejar altura yo lloraba y oraba por él esta semana y le pedí a dios señor dale la facilidad porque nadie sabe el momento de presión que se vivió dentro de esa casa verdad porque es muy fácil acusar un hombre que no estoy defendiendo para que no salme el show pero el asunto la atención el hombre como el ratón el ratón mientras tú tenga un hoyito para que se vaya no va a discutir contigo pero cuando tú lo acorrala te tira te tira se voltea a tirar entonces a veces y aprovecho esto público hay casos que se dan pero no se sabe la hora de presión de ataque una mujer poniéndole un dedo ahí no estoy diciendo que es el caso tócame ponme la mano a veces uno como marido y como hombre vive expresiones dentro de la casa pero la prensa pública nada más conoce el momento actual yo no estoy defendiendo a marcel lo que estoy lo que estoy viendo es que hay un picoteo de nuevo del árbol caído cualquiera puede caer una diablura lo que hay que pedirle a dios misericordia porque mañana el próximo puedo soy yo yo me dio me libra así es vamos con el libro por esas palabras hay muchas mujeres que tienen que de verdad el ministerio tiene que apretar con eso que están provocando mire atención país tenemos en nuestras manos un material didáctico porque elabora la palabra de dios pero también de me imagino que de algo personal superación al favor de dios inténtalo de nuevo es este material perdón de mike calpiadosa ahí está para él va a hablar sobre este material en obra y gracias al espíritu santo estamos haciendo los trámites es un compendio de vida un compendio de vida de 19 años historias vividas y 10 temas que van a bendecir el mundo como victorias escondidas en medio de derrotas rendimiento total aléjate de gente que no hable tu mismo lenguaje tiempo de cantar de nuevo la confesión trae restauración lidiando con el menosprecio y pase lo que pase no pares de soñar esos son los temas que tenemos aquí la imperación de la 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 inspiración del libro de todo lo que hemos estado hablando de tener una generación caída en todas las áreas valor de valores social éticamente moralmente la depravación que hay en esta sociedad entonces se necesita tolentino tener un compendio en la mano de alguien que se haya levantado caído una y otra vez y haya tenido el coraje de volverse a levantar donde se puede encontrar y el tiempo que tiene que te tomó para para escribirlo porque imagino que entre la congregación y el tiempo de familia que mira dos años pensándolo y un mes para escribirlo bárbaro ya claro que sí porque lo más difícil es iniciarlo el primer el viaje más largo empieza con el primer paso entonces aquí yo tengo un historial un historial de de 19 años de esfuerzo desde nacer de la carretera de romana bajo de un río llamado soco abajo de ese puente pescando jaiba y poniendo dos en un alambre para venderle la carretera a 25 pesos la docena aquí habla de la muerte de tu padre que te marcó mucho procesos unos tras otros luego de ahí del soco año después ser entrevistado por el primer impacto univisión en miami y poder plasmar mi testimonio a nivel mundial y verme recibiendo si es 120 mensajes diciendo ahora mismo está en la pantalla a nivel de todo estados unidos y verme 19 años atrás montando burro entregando ayuno con guayaba en el soco sin sueños de depresivo trauma traumatizado de un hogar disfuncional de no tener posiblemente el apoyo paterno pero tener una fe gigante para poderme superar entonces esto esto más que un libro es es un historial de restauración entonces lo puede malo para que la gente para que atención donde se puede adquirir en esta noche en san pedro de macorís públicamente en el teatro es el es el lanzamiento oficial ya para la próxima semana va a estar en las páginas virtuales en amazon pero ahora mismo yo le dejaré a ustedes dos de estos aquí para que ustedes lo puedan disfrutar esta vaina hay que leerla porque esta vaina tiene algo serio mira pastor tú sabes que ayer yo vi un un live que hizo santiago matías y hablaba y recalcaba la importancia de la disciplina y lo que ustedes estaban hablando pude ojear tu libro y la verdad que está muy interesante y tú terminas parte de tus capítulos hablando de de que tú puedes decir ir al testimonio de que estás aquí porque tras muchos tropiezos caídas errores la disciplina tras la disciplina es lo que te tiene aquí en el día de hoy claro porque hay cosas que aunque fueron traumáticas dios permitió que tú la vivieras hay cosas que obligatoriamente nivel de radio comunicación tuvieron que pasar por nuestra vida encondido en lágrimas es donde están nuestros mayores testimonios lo que pasa es que la foto fea uno no la sube bárbaro una selección entre la día que se tiró y le da un poco de efecto a la que mejor quedó pero la gente no sabe las nueve feas que están atrás entonces esas nuevas feas son las que producen la linda la foto perfecta la que uno entiende que va a traer la atención visual de quien la vea este libro la foto fea sin la victoria más grande la depresión es más grande tuya y mía nadie la vivió porque nosotros fingimos que todo anda bien y disfrazamos una paz que en verdad no es real pero que no exigen que vengamos a exhibir que todo anda bien yo quiero pedirle algo antes de que le diga eso yo quisiera que usted quizá para alguien que ahora mismo está escuchando esta gente ahora mismo que está escuchando y está perdido a punto de cometer un pecado algo grave que le puede traer una gran consecuencia que dañe su vida hay gente que no está escuchando ahora mismo que está pasando por problemas terribles hay gente que hoy no se ha podido levantar de la cama con voces hablándole esas voces son reales vienen eso no solamente conciencia son son voces agentes espirituales que tienen una misión contigo y es distraer tu mente para que cometas un error que luego lo lamentes casi mente todo el que me comete un error garrafal luego dice detrás la reja que hice y a veces mucha gente es influenciado la guerra más fuerte del hombre no está con los puños está en la mente que yo estaba pensando el que el que vence aquí es un campeón afuera entonces hay gente que me está escuchando ahora que está pasando por momentos críticos depresiones aflicciones ataques mentales traumas familiares gente que no está escuchando ahora que está escuchando voces que le dicen vete al puente tírate matate quítate la vida nadie te ama te traicionó y en medio de ese caos se necesita una palabra de refrigerio de alguien que tiene que saber que está en su casa en la radio en vivo y aún lo que nos van a ver en youtube que necesita la intervención divina si dios no entra al escenario no hay puerta o sea no hay escudo que no pueda proteger y esto tiene que ver con ustedes porque las presiones mientras más altura más presión ya hay gente que está aquí oyendo la radio a un personal de equipo aquí yo oro mucho por alofo que el por el equipo de ustedes pues yo sé las presiones que se viven pero no todo lo que se dice aquí agrada hay gente que que quisiera que este edificio explotará de lo duro porque porque aquí se dicen cosas que nadie le dice entonces no no todo el tiempo el éxito tuyo le traerá risa a todo el mundo hay gente que tus victorias son las frustraciones de ellos yo siempre digo que todas las personas toda esa gente que ataca lo que tú eres porque siempre quiso ser lo que tú logras bien el compromiso de mi compañero tolentino de denunciar a esos falsos profetas porque de una u otra manera cada vez que alguien comete errores como le hace daño a la iglesia y yo entiendo a tolentino en lo que tolentino está diciendo se debió haber tenido en la iglesia una voz fuerte denunciando a esta persona que aparentemente no era no era porque la iglesia hay mucha gente de iglesia incluyendo movimientos esto voy a meterme en rojo ya que por petición de tolentino y ustedes es que está muy vinculada con el gobierno entonces cuando la iglesia está ligada con el gobierno tiene que callar muchas cosas pero necesitan elías juan el bautista como yo como tolentino que se nos importa denunciar las cosas sin importar las presiones porque decir lo que nadie dice te trae crisis con todo el que te rodea regresamos en breve no se muevan y